Si quieres saber esto y esto, yo te lo explico. No sé cómo, pero te lo voy a explicar en este vídeo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spen, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Si me queréis seguir en mis redes sociales, lo tenéis todo en la descripción. En los comentarios también ver, siempre los comentarios de mis vídeos porque siempre os pongo algo. Y sin más, nos vamos al ordenador a ver cómo se hacen esos radicales que hemos visto al principio. Bueno, estudiosos y estudiosas de las mates. Vamos a ver qué podemos hacer en el canal de Atria Spen para poder solucionar vuestros problemas de producto de radicales. Por ejemplo, imaginaros que tenéis el producto de radical de raíz de 3 por raíz de 4. Vamos a ir de menos a más. Lo importante que tenéis que saber cuando multiplicáis radicales es que la parte del índice, en este caso el índice sería 2, aunque no se ponga, se omiten las raíces cuadradas, tiene que ser el mismo. Es decir, tienen que tener el mismo índice. Es decir, en el caso de las sumas y restas de radicales, que os dejo aquí el enlace para que veáis ese vídeo de sumar y restas radicales, tenía que tener el mismo índice y el mismo radicando, pero aquí solo tenemos que tener el mismo índice. Pero, ¿cómo se multiplica? Pues mira, la multiplicación va a ser la siguiente. Se queda el mismo radical y se multiplican los radicandos. Me quedaría raíz de 12. Luego, obviamente, este raíz de 12 os puede decir reducir al máximo el radical, etcétera, etcétera. Pues lo que hacéis es factorizarlo, que es 2 al cuadrado por 3, y como este 2 al cuadrado puede salir un factor fuera, pues me quedaría de esta manera. Siempre que tengáis radicales y os pidan llevarlos al límite, a la reducción total, tenéis que hacer esto. Aquella cifra, aquel radicando que no esté factorizado, lo factorizáis, para ver si podéis aplicar las propiedades de los radicales. ¿Que no sabéis aplicar bien las propiedades de los radicales? Pues aquí también os dejo otro enlace donde vais a ver un vídeo donde os explico las propiedades de los radicales, la simplificación, cómo os traer factores, cómo os ponen factores dentro del radical, etcétera, etcétera. Pero voy más allá. Imaginaros ahora que tenéis 8 raíz de 3 por 3 por 6 raíz cúbica de 8. Bien, observamos que los radicales efectivamente son iguales. Fenomenal, pues ya sé que es raíz cúbica. ¿De quién? De 3 por 8. Muy bien, pero amigos, ¿qué hacemos con 8 y 6? Pues también tenéis que multiplicar, también tenéis que multiplicar los coeficientes que vienen fuera del radical. Por lo tanto, 8 por 6, también lo tenéis que multiplicar. Esto me quedaría, nos quedaría 48 raíz cúbica de 24. Como siempre, si os dicen hasta el final, pues raíz cúbica de 24, que es 3 al cubo, perdón, 2 al cubo por 3. Entonces, el 2 puede salir fuera multiplicando al coeficiente que hay fuera y raíz cúbica de 3. Esto me quedaría al final 16, 96 raíz cúbica de 3. Muy bien, ya veis que tenemos aquí una primera opción. Aquí una segunda opción de productos. Pero, ¿hay alguna tercera opción? Pues sí, hay una tercera opción. ¿Cuál sería? Pues mirad, imaginaros que tenemos raíz cuarta de 5 por raíz sexta, por ejemplo, de 7. Por ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Que si observamos los índices, no son iguales. Anda, vale, los índices no son iguales. Pero, ¿qué podríamos hacer? Pues mirad, nosotros sabemos que gracias a las propiedades de los radicales podemos pasar un índice a otro índice. O, dicho de otra manera, podemos pasar un radical a otro radical equivalente. Pues vamos a hacer eso. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es el mínimo común múltiplo entre todos los índices que os encontréis. En este caso sería 12. 4 y 6 son los índices, pues sería 12 el mínimo común múltiplo. Y vamos a transformar estos radicales en otros dos que tengan el mismo índice, con el objetivo de poder multiplicar ahora. Pero ahora bien, si yo tengo, si yo he cambiado el radical, lo quiero hacer equivalente, obviamente el radicando no me puede quedar igual. Si no, estaría cambiando el radical. Entonces, ¿cómo se hacía? 12 lo dividís entre 4 y lo multiplicáis por el exponente. Recordad, el índice entre el otro índice, el índice que sea el mínimo común múltiplo entre el índice, y el resultado que te dé lo eleváis al radical. Por lo tanto, 12 entre 4 es 3, se quedaría 5 al cubo. Y aquí es igual, 12 entre 6 es 2, y me quedaría 7 al cuadrado. Y ahora es el momento donde yo puedo hacer la multiplicación de estos radicales. Sería raíz doceava de 5 al cubo por 7 al cuadrado. Bien, pero voy más allá. Si tenéis que el índice y los exponentes se pueden dividir por un número en común, lo podéis hacer, es decir, lo podéis reducir de esa manera. Entonces, en este caso, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque el 2 no divide al 3, el 3 no es dividido entre el 2, el 12 es dividido entre 3 y entre 2, pero el 3 no puede ser dividido entre 2. Por lo tanto, no tenemos un número que en común divida a todos a la vez. Entonces, se queda de esta manera. También puede ser hacer 5 al cubo por 7 al cuadrado y el resultado 13. Eso, como queráis o como os lo pidan. Bien. Bueno, eso en cuanto a la multiplicación, en cuanto a la división ocurre lo mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a poner, voy a empezar de menos a más. Si yo tengo la división de dos radicales, tenemos que mirar el índice igual que la multiplicación. Y entonces lo que se hace es dividir los radicales. Aquí se quedaría 3 cuartos. Oye, que queráis hacer algo, es decir, factorizar el 4 y el 2 al cuadrado y que puede salir fuera. Si sale fuera, si está en el denominador, sale el denominador. Entonces me quedaría un medio de raíz de 3. ¿Qué opción teníamos también? Pues que hubiera coeficientes dentro de los radicales. Es decir, podríamos tener esta división. Los radicales, efectivamente, es al cubo. Puedo hacer 3 octavos tranquilamente. Y luego también tendríamos que los coeficientes, perdón, también los tendríamos que dividir. La expresión esta quedaría como 8 sextos que se puede dividir. Es una fracción que se puede dividir entre 2, que sería 4 tercios. Y luego podremos factorizar el 8, que es 2 al cubo, que también puede salir fuera. Y como hemos dicho anteriormente, si sale fuera, si está en el denominador, sale fuera también multiplicando al denominador. Y esto me quedaría 3. Es decir, al final me quedaría 4 partido de 6 raíz cúbica de 3, que podemos reducir de nuevo 2 tercios raíz cúbica de 3. Fijaros que voy dando paso a paso todo para que veáis cómo se hace y veáis todas las posibilidades que tengo. Y también podríamos tener la opción de dos radicales que no tuvieran el índice en común. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el mismo común múltiplo entre los índices, que como he puesto un ejemplo igual al anterior, me quedaría 12. Entonces sería 12 dividido también entre 12 ava. Pero vamos a ver qué ocurre con los radicandos. Los radicandos, pues, hacen la misma operación. Es decir, 12 entre 4, 3, sería 5 al cubo. Y 12 entre 6, a 2, y lo elevamos al cuadrado del 7. A la hora de ya realizar las operaciones me quedaría... Hay 12 de 5 al cubo dividido entre 7 al cuadrado. De esta manera, pues, podríamos haberlo resuelto. Muy bien, ahora vamos a hacer operaciones distintas, donde vienen producto y divisiones, pero también vienen letras. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer si a lo mejor nos viene de otra manera. Por ejemplo, tenemos 2 raíz de 3 por menos 3 raíz de 6. Esto puede ser expresado de otra manera con paréntesis. Entonces, como siempre, lo que vais a hacer es lo siguiente. Multiplicar por un lado los coeficientes, que sería 2 por menos 3 menos 6. Y por otro lado, ver qué ocurre con los radicales. Como tienen los dos radicales, tienen el mismo índice, se puede multiplicar. Y multiplicamos 3 por 6, 18 los radicandos. Y ya acordaros que una vez que ya lo tengo, pues, el 18 lo puedo factorizar, que sería 3 al cuadrado por 2. Efectivamente, el 3 al cuadrado puede salir fuera del radical como factor y me quedaría menos 18 raíz de 2. Un error que se suele cometer es que este 18 lo multiplicáis por 2. No, ese sería un error. No hagáis nada con los coeficientes que hay fuera con respecto al radicando. Nunca. Multipliquéis, ni suméis, ni restéis, ni nada. No hagáis nada con los coeficientes que hay fuera. El coeficiente que hay fuera se hace de otra manera. Pero no lo pongáis a multiplicar por el radicando ni nada de eso. Nada. Se hacen de otra forma las cosas. Otra expresión también que os puede salir es con letras. Imaginaros que tenéis 3 por raíz cuadrada de x por y menos 2 raíz cúbica de x cuadrado por y. Aquí tenemos el inconveniente siguiente. Las letras son inconvenientes para la gran mayoría de las personas, pero tratarles igual que los números. Únicamente que x al cuadrado se queda x al cuadrado y ya está. 3 al cuadrado se queda 9, ¿vale? Sí, se operan, pero las letras no. Entonces, cogemos y 3 por menos 2 sería menos 6. Eso no hay problema. Este y este coeficiente, recordad que hay que hacerlo. Y luego los radicales. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos radicales que están elevados, el índice, perdón, es distinto. Entonces, buscáis el mínimo común múltiplo entre los índices 2 y 3, que sería 6. Aquí tendríamos 6 y aquí también. Y ahora lo que hacemos es 6 entre 2 a 3 y elevamos al cubo la expresión el radicando. Y 6 entre 3 a 2 y elevamos al cuadrado el radicando. Vamos a ver al desarrollar qué queda. Raíz sexta de x cubo por y cubo. Recordad que este exponente hay que aplicarlo a todos los factores, a todas las letras en este caso. Y aquí me quedaría raíz x cuadrado al cuadrado, una potencia elevada a otra potencia, sería x cuarta y sería al cuadrado. Una vez que tenemos hecho esto, ahora sí es el momento de poder multiplicar un radicando por el otro. Pero si os dais cuenta, podemos unir por una parte las x. Como se están multiplicando, me quedaría x tienen potencias de la misma base, sumamos los exponentes. 7. Recordad, potencias de la misma base. Y que se esté multiplicando, sumamos los exponentes. Que eso es lo que he hecho con la x. Pero también lo puedo hacer con las y. Si os fijáis, esta y esta, me quedaría y a la quinta. ¿Se puede seguir operando? Pues sí, porque si os fijáis, el 7 es mayor que el índice, por lo tanto puedo sacar una x, que multiplicaría al coeficiente que hay fuera. Me quedaría otra x dentro. Si no habéis visto mi primer vídeo, os lo voy a dejar también en las distintas etiquetas que voy poniendo a lo largo del vídeo, para que lo veáis. Y la y me quedaría la quinta, porque eso no lo he puesto ni he hecho absolutamente nada. Podríamos hacer otro ejercicio también. Imaginaros que la división os viene así, de esta manera. Pues también la podríais hacer. ¿Por qué? Porque cogeríais por un lado los coeficientes, tranquilamente, menos 9 entre 3 sería menos 3. Y por otro lado tendríais que coger los radicales. Entonces esos radicales, ahora sí podríamos hacer, porque son cuadrados los dos, 10 entre 5. Pero claro, esto sería menos 3 raíz cuadrada de 2. ¿Ves cómo hay distintos formatos? All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods, alone with my field, spend too much time thinking... ¡Gracias!